Para tener una buena salud cerebral debemos ejercitar nuestra mente todos los días Por ello te invito a resolver junto conmigo estos 5 desafíos Este primer desafío puedes observar que dice lo siguiente Juan es el abuelo del hijo de mi hijo ¿Quién es el hijo de Juan? ¿Será mi sobrino, mi nieto, mi hijo o mi hermano? Parece un poco enredado todo este texto Pero primero debemos ir comenzando a reconocer los conectores De, de él y es él Esto me ayuda a separar algunas frases Por ejemplo después de la de dice mi hijo Y vamos a comenzar por esta parte Cuando dice mi hijo significa que yo aparezco en este esquema Me voy a dibujar a mí mismo Aquí estaría yo Y debajo tendría mi hijo Y aquí estaría mi hijo Él es mi hijo Luego si sigo retrocediendo en la lectura Nuevamente aquí está el otro conector Y acá dice el hijo ¿De quién? De mi hijo Entonces Él era mi hijo Y me están hablando del hijo de él Tengo que igualarme a su hijo Hago una flechita que me indica la descendencia Y ahora estoy ubicado en este punto Él es el hijo de mi hijo Si sigo retrocediendo Ahora dice el abuelo ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? De esta persona El abuelo del hijo de mi hijo El abuelo ¿Quién es el abuelo de él? Si yo retrocedo Él es el padre Él es el abuelo O sea yo vengo a ser el abuelo de esa persona Y ahora me indica en la parte de atrás Que Juan es el abuelo Por lo tanto Si Juan es el abuelo Significa que yo soy Juan O sea mi nombre es Juan Y no profesor Alejandro Ahora es Juan Y la pregunta es ¿Quién es el hijo de Juan? El hijo de Juan ¿Sería mi sobrino? No Mi nieto no Mi hermano no Sería mi propio hijo El hijo de Juan De mi propio hijo Porque yo soy Juan Marcamos la alternativa C Déjame en los comentarios Si te salió la misma respuesta Y prepárate para el siguiente desafío En ese desafío Nos proponen conocer ¿Cuál es el número mayor? Y para eso me dicen que Hay tres números consecutivos Pero no son cualquier número consecutivo Sino son números pares Que la suma de esos es 24 Los números pares son el 2 Por ejemplo Como es un consecutivo Sería el que le sigue que es el 4 Y otro podría ser el 6 Ahí tenemos números pares consecutivos Si agarramos por ejemplo Otro par como el 10 El otro par que le sigue sería el 12 Y el otro el 14 Tenemos tres pares consecutivos Con esa idea Te invito a que puedas hacer una pequeña pausa al video Y resolver esta pregunta Como tenemos tres números pares consecutivos Vamos a poner el símbolo del número Él sería el primer número Aquí estaría el segundo número Y aquí coloco el tercer número Me dicen que la suma de estos tres números Del número 1 Más el número 2 Más el número 3 Tiene que ser igual a 24 Algunos hacen esto con ecuaciones Si el primer número es x El segundo número tiene que ser 2 más Porque son recuerda Pares consecutivos O sea se llevan por 2 Entonces acá sería x más 2 Y aquí sería x más 4 Y resuelven la ecuación Yo no voy a hacer ese proceso Voy a usar otra forma de resolverlo Acá tienes 24 Y como son tres números Vamos a dividir 24 entre 3 Sería 8 Eso quiere decir que en el primer número Deberíamos colocar 8 En el segundo 8 Y en el tercer también 8 Pero acá tú te preguntas Pero si ya no son pares consecutivos Tienes toda la razón No son pares consecutivos Pero te voy a dar este pequeño truco Si tú al primero le restas 2 Y al último le sumas 2 Ahí ya tienes los pares consecutivos 8 menos 2 es 6 Que del 8 8 más 2 es 10 Suma O 6 más 8 es 14 14 más 10 es 24 Están los pares consecutivos Como me preguntan ¿Cuál es el número mayor? El número mayor es el número 10 Entonces marcamos la opción A Tienes que haber marcado 10 Tienes que haber dicho en los comentarios Que te salió 10 Ahora pasemos al siguiente desafío Continuemos con este problema Donde nos dicen ¿Cuál es el número que continúa en la sucesión? Te invito a que hagas una pequeña pausa El video Y puedas decirle si es 20 22 24 O 26 ¿Cuál es la respuesta a este desafío? Para ello podemos comenzar sumando 2 más 2 Me da 4 4 más 2 Me da 6 6 más 4 Me da 10 Y 10 más 6 Me da 16 Probemos otra fila más abajo En este caso Cuando dejamos Más 0 Más 2 Y más 2 Parece que no vamos a encontrar Ni una relación Si hacemos este tipo de procedimiento Vamos a borrarlo Y lo que vamos a hacer Por lo que estoy viendo Es lo siguiente Observa Vamos a sumar Este 2 Con este 4 Si yo sumo estos dos números ¿Cuánto me da? Me da 6 Ahora Si yo sumo 4 más 6 ¿Qué número me da? Me da 10 ¿Te estás dando cuenta? La suma de estos dos azules Me da El número que sigue La suma De lo que he encerrado En color negro Me da El número que sigue El 10 Entonces Si yo sumo estos dos Debe darme El número que sigue 16 Por lo tanto Como yo quiero el valor Que está aquí Voy a sumar Voy a sumar Estos dos de acá El 10 con el 16 Que sería 26 Y debe ir En este signo de interrogación Tenemos Respuesta 26 Si tenemos la opción D D es 26 Muy bien Antes de continuar Te invito a que te suscribas Al canal Ahora pasemos Al siguiente desafío Continuemos con Este desafío De matemáticas Donde observamos Factoriales Acá me dicen 4 factorial 2 factorial Y 3 factorial No es más que una forma De expresar la multiplicación De otra manera Por ejemplo Este 4 factorial Es la multiplicación Del 1 Por el 2 Por el 3 Y por el 4 El 2 factorial Observa Es la multiplicación Del 1 Del 1 Por el 2 Si observas 3 por el 4 Por el 5 Recuerda Que los factoriales No es más que una forma De expresar la multiplicación De otra manera ¿Cuánto sale esto? 1 por 2 Por 3 6 por 4 24 Voy colocando 24 A un costado 1 por 2 Es 2 1 por 2 Por 3 Sería 6 Bajo los signos De operación Que es el Por Y el Menos 24 Por 2 24 Por 2 Se convierten En 48 48 Menos 6 Esto es 42 Es decir La alternativa Déjame en los comentarios Si sabías El tema De factoriales Y si te pareció fácil Este desafío Ahora prepárate Porque pasamos Al último desafío Del video En este último desafío Me piensa A ver si El resultado De toda esta expresión Es un número par Un número primo Un 0 O un número capicúa Resolvamos este desafío Raíz de 64 Por 5 Menos 4 Al cuadrado Para conocer La raíz de 64 Debemos buscar Dos números Que multiplicados Me den 64 Tienen que ser iguales Que sería 8 por 8 Entonces la raíz De este valor Simplemente sería 8 A esto me dicen Que hay que multiplicarlo Por el 5 Y le restamos 4 al cuadrado Acá tengan cuidado Porque algunos Así multiplican 4 por 2 Dicen 8 Eso es un error 4 al cuadrado No es más Que la expresión De 4 Multiplicado 2 veces 4 por 4 Es 16 8 por 5 40 40 Menos 16 Es 24 Y ahora tocaría Marcar la respuesta Obviamente no es 0 No es un número Tampoco capicúa 24 24 tampoco es un primo Porque tiene muchos divisores Como el 2 Como el 4 Si se puede dividir Entre varios números Por eso no es primo Y obviamente Si es un número par Yo sé que tú sabías Que era un número par Déjame en los comentarios Si sabes Que significa Un número capicúa Y dame tal vez Un ejemplo de él Hemos llegado al final Del video Fue un gusto Contar con la participación De ustedes No olviden siempre Ejercitar sus neuronas Por eso les dejo Otros videos Para que puedan Seguir ejercitándose